El Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy hablaremos sobre esta parte que dice, nada me faltará. ¿Qué te falta cuando piensas en eso? ¿Qué crees que te falta? Todos podemos enumerar lo que necesitamos o creemos que necesitamos. Nada nos satisface completamente. Y la verdad es que no es posible que nada ni nadie nos satisfaga completamente. No es humanamente posible. San Agustín escribió lo siguiente, Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es una verdad acertada. Esta verdad es muy clara en este Salmo, el Salmo 23. Solo el Señor es nuestro pastor y suple todo lo que nos falta, llena todo lo que me falta. Él suple todas las áreas de mi vida, y en orden de prioridad, estas son las áreas que Él llena completamente. Uno, espiritualmente estoy completo. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Él nos da todo para vivir la vida cristiana sin nosotros hacer nada. Lo que quiere decir es que tenemos todos los recursos espiritualmente para vivir para Cristo. En Cristo estamos completos. Colosenses 2.9 y 10 dice, La condición para recibir la llenura de Cristo es nuestra vida, o en nuestra vida, es permanecer en Él en todo momento. Eso es espiritualmente, pero mentalmente también estamos completos. Conocerle a Él es conocer y poseer la vida eterna. Él dijo lo siguiente, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerle a Él es conocer al Dios infinito. Ningún conocimiento o inteligencia es superior, porque todo lo que conocemos en nuestro mundo es limitado y temporal. El conocimiento del Dios santo es permanente. Además, tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16 dice, Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nada nos falta mentalmente. El conocimiento de Cristo es mejor, o es el mejor recurso mental. Es un recurso inagotable. Es obvio que requiere un esfuerzo nuestro por conocerle más. Su palabra, la Biblia, nos ofrece una fuente inagotable para conocerle. Tercero, tenemos también una completa satisfacción emocional con Él. Es más, tenemos todas las virtudes de Dios a nuestra disposición. Dos que son muy importantes es el gozo y la paz de Dios. Lo encontramos eso en Filipenses 4, del 4 al 7. El gozo transciende las circunstancias porque viene de Dios mismo. No solo nos da gozo, sino también su paz. Su paz sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. En otras palabras, su paz es sobrenatural. Sabemos que nada nos falta emocionalmente porque nuestras emociones no dependen de nosotros, sino en Él. Podemos encontrar seguridad emocional en Él. Físicamente también estamos completos porque tenemos su fortaleza. El Salmo 27, uno dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Esto quiere decir que físicamente dependemos de Él. No es nuestra fuerza, nuestra confianza, sino Él. Reconocemos nuestras debilidades, limitaciones e inhabilidades como seres humanos. Y dependemos del Señor Todopoderoso. La Biblia usa un nombre para Él, Todopoderoso, el Shaddai. Él nos cuida y también nos protege en todo tiempo. Eso lo encontramos en el Salmo 121. Materialmente nada me falta tampoco. Tengo los recursos del Señor para suplir mis necesidades. Esto no quiere decir que viviremos una vida afluente o que nunca experimentaremos necesidades materiales. En estos casos reconocemos a nuestro Señor como nuestro proveedor y confiamos en Él. El estar bien materialmente o aún físicamente no es una promesa para nosotros en esta tierra. Experimentaremos los valles tenebrosos, como lo hallaremos en el Salmo más adelante. Pero sabemos que Él está con nosotros. Pues si vivimos para el Señor, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14, 8. Esto no cambiará jamás. Él es nuestro Señor, nuestro Pastor, y nada nos faltará.